1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Soy tan vulnerable a su amor Quizás has se oído Un hueco en mi habitación Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Mis ratos son escombros Detienen mi respiración Acuéstame Levántate No puedo seguir así Apágalo Enciéndelo No puedo seguir así Pobre dosis de febre No creo poder resistir Con un aire demasiado tenso Si al menos estuvieras aquí Mi cuerpo procesado Al ritmo de su corazón Estoy desesperado Soy tan vulnerable a su amor Soy tan vulnerable a su amor Cuéntate Levántate No puedo seguir así Oh no Apágalo Enciéndelo No puedo seguir así Oh no Apágalo No puedo seguir así Oh no Apágalo No puedo seguir así Oh no Apágalo Oh no Apágalo Enciéndelo No puedo seguir así Oh no Apuéstame Apágalo Enciéndelo Apágalo 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 Enciéndelo Apágalo Encuéntate ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Las luces me queman la cara, no te puedo hallar, como salir de este castigo. Soy prisionero de un ritmo cruel, aquí estoy, desquebrajándome. Hay anarquía en mis movimientos y al mismo tiempo, alguien los controla, se van cayendo mis ligamentos, no deseo ser libre sin voz. Dame, dame una pista, algún rastro para hallarme. Estoy bailando una danza rota, no puedes encontrarme. Las luces me queman las manos a mi alrededor, nadie puede detenerse. Todo es un poco raro, la forma en que me miras, pareces conocerme. Dame una pista, algún rastro para hallarme. Estoy bailando una danza rota, no puedes encontrarme. Dame, dame una pista. Dame, dame. 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 Dame una pista. Dame una pista. Dame. Ya lograste tu seducción, ahora puedes bajar. Estoy enloqueciendo. Soy una hueca absurda, fingiendo diversión, deseándote, dame. Dame una pista, algún rastro para llave No estoy bailando nada de esa ropa, no puedes irnos a mí Dame una pista Dame una pista Dame una pista Algún rastro para llave No estoy bailando nada de esa ropa, no puedes irnos a mí Dame una pista 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 Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando y olvidando Y no pasa nada ¡Olé! ¡Ya te va la vida mía! ¡Olé! ¡Ya te va la vida mía! ¡Depresiones! ¡Otuciones! ¿Hasta cuándo seguirán estas canciones? ¿Y qué queda? Para soltarte, para animarte ¡Olé! ¡Ya te va la vida mía! ¡Vita la vida mía! ¡Olé! ¡Ya te va la vida mía! ¡Olé! 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 ¡Olé Atención Que se enfadan esa mina, mina, mina Comunicación sin emoción Una voz en off con expresión Deforme Busco algo De mis sangues de marea Busco calor En esa imagen de video Nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Esa no puede pensar Está aburrida De tanto simular Cayó dormida Busco en TV Algún mensaje entre líneas Busco a alguien Que sacuda mi cabeza No encuentro nada Nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada 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 Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Sinceramente Sería muy bueno Tocarte 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 Pero es inútil Tu cuerpo Es de látex Oh, oh, oh No siento nada Nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada 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 Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Nada personal Nada 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada, nada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada blues or nada Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 Mancha en el pecho Bailando hasta cambiar la piel Surgiendo esa poción salvaje Afrodisíacos, afrodisíacos Afrodisíacos, afrodisíacos Bailando hasta cambiar la piel 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 ¡Caseo! ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Somos un mundo divén pico Miramos en la onda ¿Quién te dijo? Cáceres de amor con sacarina Con menos que una caloría ¡Suscríbete! Somos un mundo divén pico Mejoramos tus mensajes genéticos ¡Sacude tu cuerpo libre! Consume que no hay peligro ¡Peligro! Somos un mundo divén pico Buscando un paraíso espético Nuevas mentes descremadas Filuetas de gimnasia Y de todo no me va a dedicar Fulconeando la cámara que es sintética Digo, no, pero estás tan gorda Presiento que no sos moderna ¡Modernas! 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 El régimen se acabó ¡Se acabó! El régimen se acabó ¡Se acabó! El régimen se acabó ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es acertar! Gracias por ver el video.